Este pequeño mono tuvo la mala suerte de encontrarse con un leopardo hambriento. La agilidad del primate es increíble, pero el leopardo no se quedará atrás. Aunque en momentos parece que será algo fácil para el mono lograr escapar, está claro que el leopardo es un peligro. Incluso salta y lo atrapa al vuelo. Afortunadamente, el pequeño primate logra salir con vida.